Se busca una ciudad. Parece que fue vista en manos de un poeta. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve y un rumor de cafés civilizados. Se busca una ciudad igual que una palabra. Recuerdo aquellos años inexplicables de mi adolescencia. La sombra del poeta en el balcón de su casa cerrada. Aparecía y desaparecía con la misma torpeza suplicante de los primeros versos. Cuántos son las palabras, vagones, melancólicos de un tren que ya no puede con su alma o no sabe moverse todavía. Detrás de los cristales, bajo las tachaduras de lo que se persigue en un papel cuadriculado, buscaba una ciudad, un trozo de madera borrada por el tiempo, la ley de gravedad que fijase mi nombre en un mundo de olvidos y de rara intuición. Heredé las ausencias, pisé lo que no estaba, imaginé su noche, solitario, poeta, fusilado, y me pertenecía como la habitación de los amigos, como la luz cautiva de los amaneceres, adolescencia, siempre tiene más prisa el menos esperado. Buscaba en los escombros de una guerra aquello que no puede vivir en los escombros. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve, se busca una ciudad, la recompensa, aprender a vivir con uno mismo, saludar a la luna en horas de trabajo, mover recuerdos en un cajón vacío. Buscaba en los escombros de la luna en horas de trabajo, Buscaba en los escombros de la luna en horas de trabajo, Buscaba en los escombros de la luna en horas de trabajo, Buscaba en los escombros de la luna en horas de trabajo, Amén. 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 Amén.